El State of Play dedicado al nuevo Final Fantasy XVI acaba de pasar y como sabes en Extra Games nos encanta contarte todo el chisme y por supuesto nuestra opinión. Así que esto es un top 9 cosas que descubrimos de lo que podría ser el nuevo juego del año. Esto es un misterio, al final te daremos nuestra opinión, pero para no hacerte esperar más vamos a comenzar con esto que es Extra Games. El nombre del protagonista es Cliff Rossfield, del cual viviremos su adolescencia y su adultez en sus 20s y 30s. Esto por medio de saltos temporales a lo largo del videojuego. Este videojuego se sitúa en el reino de Balistea, el cual podrás recorrer por medio de un mapa tipo 3D, que nos ayudará a visualizar ubicaciones y trasladarnos rápidamente a diferentes lugares. Dependiendo de los enemigos a los cuales nosotros venzamos, podremos mejorar ciertas habilidades, ya que cada monstruo brinda puntos de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, si matamos a un monstruo mágico, obtenemos puntos mágicos para nuestras habilidades mágicas. Pero una advertencia en este cuento, porque el State of Play jamás mencionó cuántas ni cuáles tipos de monstruos existen. Pero debido al menú de mejoras, parece ser que serán alrededor de 5 estilos diferentes de monstruos. También algo muy agradable para los novatos en el mundo de los videojuegos, específicamente en los de pelea, es que Cliff tendrá diferentes accesorios para los tipos de juego y disminuir la dificultad. Mencionaron un anillo que te permitirá tener cámara lenta para hacer mejor los esquivos, e inclusive, hay un anillo para que literalmente los ataques sean esquivados sin que tú presiones ningún botón. Algo muy fácil a nuestro gusto en Extra Games, pero como dijimos, es para los más novatos, o los muy mancos. Además de que añadieron dos modos de juego, el Story Focus, en donde la dificultad bajará a tal punto que será más como si estuvieras viendo una película. Y el otro, llamado Action Focus, en donde podremos centrarnos en las peleas y podría hacer que hasta la cinemática disminuya. A lo largo de la historia, tendremos y conoceremos aliados que nos ayudarán en combate, y serán controlados por la inteligencia artificial. Es decir, tendremos como nuestro pequeño clan. Y lo más bonito de todo, es nuestro compañero de viaje, Torgal. Es un levo que también podrá ser controlado por la inteligencia artificial, pero si es necesario, también le darás instrucciones para que actúe de la forma en la que necesites. Pero, como será feroz, será necesario que de vez en cuando lo alimentes, literal, como si trajeras un perro. Pero oye, ¿qué forjé de perro, no lo crees? Pausa, 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 pausa. Si te está gustando este video, no te olvides de seguirnos, ya que estamos a punto de llegar a 200 suscriptores. Creemos que tú seas parte de estos primeros 200, en este camino tan largo y poderoso que estamos por explotar. Pero, ya nos pongamos sentimentales, no vayan a llorar, por favor. Así es que, sigamos. Existirá algo llamado Guardia Sith, y no nos referimos al Palpatine de Star Wars, sino que será un lugar donde podrán mejorar y comprar armas a cambio de materiales que irás recolectando a lo largo de tu historia. Y así mismo, obtendremos la Piedra Arete, donde podremos probar armas nuevas, habilidades nuevas, y donde estaremos fuera del mundo real, entre comillas, y sin riesgo de perder ninguno de nuestros progresos. Pero sabemos que mejorar y practicar no son lo mismo, porque si nosotros practicamos, obviamente tiene sus recompensas, más allá de simplemente un mejoramiento. Lo que nos lleva al siguiente punto. El modo Arcade. Ya que pasarás bastante tiempo practicando y probando armas nuevas, te volverás un experto en la Piedra Arete, por lo que después podrás matar tantos enemigos como puedas mejorando tu puntuación, y compitiendo en todo el mundo por el mejor puntaje. Dentro de la guarida de Sith, también podrás encontrar misiones secundarias y personajes que te ayudarán a seguir desarrollando el arco principal de la historia, descubriendo tomos de libros que te ayudarán a entender mejor el reino, y con ciertos personajes desarrollarás estrategias para conseguir buenos resultados en tus batallas. Y lo que más nos emocionó al equipo de Xta fueron los Aikon, criaturas mágicas que viven dentro de cada ser humano, y que por supuesto, Clive tiene una de ellas, así que podremos usarla para combatir y tener unas batallas monstruosas y realmente épicas a nivel visual, que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Será que Final Fantasy XVI ganará el GOTY de este año? Será muy comprometedor decir que sí, porque ni siquiera llevamos la mitad de este año, pero sí queremos decir algo. Sin duda será una competencia, ya que visualmente se ve exponencial, y sabemos que la franquicia tiene 35 años en el mercado, pero seamos honestos, a nivel visual es una completa locura. En cuanto a la narrativa, será interesante ver cómo manejan los saltos de tiempo en la vida de Clive, y sin duda podríamos estar nominando al videojuego, debido a que será el último de la franquicia, según Naoki Yoshida, productor del videojuego, y pondrá a todo el equipo al pie del cañón, y junto con el poder de PlayStation 5, sin duda dominará este año. Tal vez para cuando salga en junio del 2023, el día 22, podremos predecir esto un poco más acertado. Pero déjanos tus comentarios, ¿tú quién crees que gane el GOTY de este año? Esto fue todo por esta ocasión queridos extamaníacos, gracias por ver este video, compártelo a tu amigo el que se ha rifado todos los Final Fantasy, o que le gustan los RPG, porque sin duda le llamará la atención esta joyita próximo estreno. Estamos muy agradecidos por su apoyo, y recuerden que queremos explotar YouTube, más de lo que Don Cangrejo explotó a Bob Esponja, así que no te olvides de estar pendiente a todo lo que subimos por acá, y como sabes, esto es Extra Games. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!